Soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle esta historia del escritor Jorge Bucay. Dice él que había un señor muy aprensivo, un señor con un miedo exagerado respecto a sus propias enfermedades y sobre todo muy temeroso del día en que le llegara su muerte. Un día entre tantas ideas locas, se le ocurrió a ese hombre, al temeroso, que quizá él ya estaba muerto. Entonces le preguntó a su mujer, dime mujer, ¿será que estoy muerto? La mujer se rió y le dijo que se tocara las manos y los pies. ¿Ves? Están tibios. Eso quiere decir que estás vivo. Si estuvieras muerto, tus manos y tus pies estarían helados. Al hombre le sonó muy razonable la respuesta de la mujer y se tranquilizó. Pocas semanas después, el hombre salió bajo la nieve a cortar algunos árboles. Cuando llegó al bosque, se sacó los guantes y comenzó a talar. Sin pensarlo, se pasó la mano por la frente y notó que sus manos estaban frías, estaban heladas. Y acordándose de lo que le había dicho su esposa, se quitó los zapatos, se quitó los calcetines y confirmó con mucho horror, con mucho miedo, que sus pies también estaban helados. En ese momento, ya no le quedó ninguna duda, se dio cuenta que estaba muerto. Y dijo, no es bueno que un muerto ande por ahí talando árboles. Así que dejó el hacha al lado de su mula y se tendió en el piso helado y las manos en cruz sobre el pecho. A poco de estar tirado en el piso, un grupo de perros, una jauría, comenzó a acercarse al maletín donde tenía las provisiones. Y esos perros, al ver que nada los detenía, destrozaron los maletines y devoraron todo lo que había de comestibles. El hombre pensó, qué suerte tienen estos perros de que estoy muerto. Si no, yo mismo los correría patadas. Los perros siguieron husmeando y descubrieron el burro atado a un árbol. Sería fácil presa para los dientes de los perros. El burro chilló y el hombre pensó, qué lindo sería defenderlo, pero estoy muerto. La jauría, después de devorar al burro, siguieron husmeando en aquel lugar hasta que uno de los perros percibió el olor del hombre. Miró a su alrededor y vio al leñador tirado inmóvil en el piso. Se acercó lentamente y en pocos instantes los perros estaban rodeando a aquel hombre. Él pensó, ahora me van a comer. Si no estuviera muerto, otra sería la historia. Los perros se acercaron y viendo su pasividad se lo comieron. Mire, esta historia del escritor Jorge Bucay puede que nos parezca un cuento sin sentido y que de pronto el personaje de la historia es un tonto. Pero sabe algo, y con todo respeto lo digo, muchas veces usted y yo actuamos igual al hombre de la historia. Sí, nos damos por vencidos antes de tiempo. Mire cuántas veces aceptamos una derrota sin antes ni siquiera intentarlo. Cuántas veces nos hemos sentado a decir, nunca voy a poder lograr esto. Nunca podré superar este problema. Ya soy muy viejo para cambiar. Así me voy a morir. El matrimonio, el amor no es para mí. Nunca me voy a casar. La vida es dura. No voy a poder conseguir empleo. No voy a poder obtener ese ascenso. He fallado tanto que no tengo perdón de Dios. Y así, en muchos aspectos de nuestra vida, nos damos por vencidos, nos damos por muertos. Y sepa algo, mi amiga y mi amigo, el pensar así, de verdad, hace que no se den las cosas. Hace que nada logremos en nuestra vida. Pero no porque Dios no quiera darnos algo, o porque eso que tenemos en nuestro corazón no se pueda dar o porque sea imposible, sino porque nuestras dudas, porque nuestra mala actitud es la que cierra la puerta. ¿Sabe qué dice Santiago capítulo 1, verso 6 y verso 7? Que el que duda, en otras palabras, el que se da por vencido, o como en la historia de ahora, el que se da por muerto, es semejante a la ola del mar que es impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Así es la persona que duda. Así es la persona que se da por vencido. Así es el que baja los brazos, como la ola del mar impulsada por el viento de una parte a otra. Y escuche lo que dice el verso número 7 de Santiago capítulo 1. Dice que no piense pues que el que tiene esa actitud, que el que duda, que el que se da por vencido, va a recibir algo de parte de Dios. El darse por vencido, mi amiga y mi amigo, hace que las cosas no se den. El darse por vencido cierra puertas. El darse por vencido impide que Dios haga milagros en nuestra vida. Mire, mi amiga y mi amigo, si quiere gozar de lo bueno de Dios, entonces levántese. Mire, usted no es el único que tiene problemas. Todos los tenemos. Y esas personas que usted hoy ve como triunfantes, como victoriosos, como hombres y mujeres de fe, fueron personas que tuvieron problemas, como todos, pero que simplemente se aferraron a Dios y no se dieron por vencidos. Esas personas que de pronto hoy usted admira, fueron personas convencidas, a pesar de los problemas, que Dios tenía un propósito para sus vidas, y vivieron y respiraron por ese propósito. No permitieron que ningún obstáculo los venciera. ¿Cayeron? Lo más seguro es que sí, pero se levantaron. Esas personas que hoy usted mira como exitosas, como personas de fe, fueron personas que vivieron creyendo que Dios estaba con ellos y que permitieron que Dios renovara sus fuerzas en medio de la debilidad. Fueron personas que supieron estar firmes en medio de la adversidad. Mi amiga y mi amigo, si usted quiere recibir lo mejor de Dios, entonces no se dé por muerto, no se dé por vencido. Filipenses 4.13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Deuteronomio 31.6 dice que nos esforcemos y cobremos ánimo, que no temamos, porque Dios está con nosotros, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. El Salmo 28.7 dice que Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, que en Él confía nuestro corazón y seremos ayudados. Isaías 40.31 dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y segunda de Timoteo 1.7 dice que Dios no puso dentro de nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos das el día de hoy. Hoy tú nos invitas, hoy nos motiva, Señor, a no darnos por vencidos, a no darnos por muertos, porque lo que tenemos en ti Cristo Jesús es vida, porque lo que tenemos en ti es esperanza. Puede que estemos hoy enfrentando situaciones difíciles, pero hoy nos queremos levantar en victoria, creyendo esa palabra, que tú renovarás nuestras fuerzas, que tú estás con nosotros, que no nos vas a dejar, que no nos vas a desamparar, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro escudo, que de ti recibimos ayuda. Señor, fortalece a cada persona que últimamente ha sentido que sus fuerzas caen, que su ánimo cae Dios, fortalécelos en la fe y que hoy podamos estar seguros que tú tienes lo mejor para nuestra vida. Hoy, Cristo Jesús, abrimos nuestro corazón ante ti. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y gracias por darnos en ti una nueva vida, una nueva esperanza. Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida y gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos guías a toda la verdad. Recuerde que el libro Diario de un Vencedor está disponible en Amazon. Un libro con 60 acciones transformadoras que le ayudará a levantar sus alas y volar. Un libro que le ayudará a convertirlo en todo un vencedor, en todo un ganador, en todo un triunfador. 60 acciones transformadoras es lo que usted va a encontrar en el libro Diario de un Vencedor. Un libro que le conecta con Dios y su propósito. Recuerde que lo puede adquirir en Amazon si vive por fuera de Colombia y si vive en Colombia a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org. Entra a nuestra página web y allí encuentra los enlaces donde puede adquirir el libro Diario de un vencedor. Un gran abrazo y bendiciones para todos.